ahora está Nicole déjame ya analizar esta Nicole Nicole pero que pasa porque no hay fotos Nicole está chiquita Nicole está chiquita los que vayan a mandar perfiles de chicas mujeres procuren estar grandes porque es que están chiquiticas por ejemplo está Ángela Molina me gusta 21 años carita perfecta espérate déjame yo analizo eso Santiago cuenta privada bebé dime por favor que ya terminaste con él o algo así por el estilo te lo juro que me está dando mucha rabia uy papi esa vieja está linda tiene una cara muy bonita parce ¿esto es tu novio? no está bien no te voy a decir que no está bien siento que es un buen hombre la verdad siento la energía te la doy ahí la verdad se la doy siento que es un buen chico siento que es un buen hombre la verdad se la voy a dar se va a hacer re barra baja 28 yo siento que todos son tan parecidos en tantas cosas nosotros somos muy ñeros no de verdad cuando nosotros dicen que los seguidores de Huesco son re ñeros papi es la verdad nosotros somos demasiado ñeros huevón él de Valentina 19 espérate que él de Valentina 19 ok está pequeña está no no manden perfiles de pequeñitas y si usted también está muy pequeño no huevón yo no puedo opinar si eres chiquito bro me da esta cosa no me siento en confianza sabes esperé a crecer Juliet Vargas 4 claro porque están muy cachorros por ejemplo esos perfiles así me gustan obvio estos son los que tienen que a ver yo veo esto uy pero esta chica está cacchona hey ay un rapidín Juliet 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 ok ok Juliet me gusta mi cosita rica Juliet esto que Juliet ¿por qué don Arnulfo te está comentando esas cosas? no es imposible que sea el papá huevón el papá como le va a comentar mi cosita rica parce ey pero hasta hasta pelado ¿por qué le comenta gente así huevón? mira el que le comentó se llama Pedro mira o de pronto Juliet tendrá un OnlyFans y y no sé trabaja vendiéndole fotos a estos hombres era este tan creyente de dios el señor véalo más creyente imposible y el hijo de puta dejando opaco una mala foto deshaciado Rubén que así es que me gusta coger a sus hijos de puta así es que me gusta capturarlos Franco Rojas voy a mirar voy a mirar voy a investigar a Juliet ah contenido exclusivo claro ahí está esa es la investigación muchachos los señores son los que pagan ahí esos señores son los que pagan el contenido exclusivo de Juliet Juliet mandame mandame unos joticos pues ahí como para tantear a ver qué ahí en privado tiki tú sabes que yo lo cuido por favor ahí como por la amistad ahí como por los stream ¿entendés? vos sabes que es un trabajo pesado Juliet la verdad ¿para qué te voy a decir mentira? es un trabajo pesado y muchas veces huevón unos joticos y de vez en cuando lo motiva uno a seguir adelante de verdad lo motiva Juliet le meto una fotito ahí y me hago una stream mañana 8 horas pues ahí como de relajo y mañana prendo 8 horas y Juliet me mando una fotito ahorita en la noche voy a tantear bueno ya está Diana Juliet está muy bonita de verdad está muy bonita ahora Diana ok Diana Dai Diana 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 Medellín chica reservadita por ahí concierto estaba muy linda en el concierto Diana rompiste con ese outfit ahí te voy a decir el perfil le faltan goticos más exóticas ok estoy viendo muchas chicas últimamente comentando huevón será que estamos pegados huevón en el área déjame analizar lo único que yo sé es que a mí me siguen muchas viejas de OnlyFans huevón es tan impresionante déjame analizar bien tu tu perfil la verdad Juliet siento que es una buena chica bueno Sofía perdón Juliet no Sofía Sofía siento que es una buena chica se nota que es una pelada decente siento que eres una pelada decente Sofía confío en ti espero que no seas una chica mala ok cambiamos Sebastián no me ha tocado un marido de alguien así súper exótico ay estos son los que yo necesito papi Sebastián perros estos son los que yo necesito para que estén al lado mío brother ustedes saben que yo soy caliente en las carreteras estos son los que yo necesito que estén activos estos son los que me van a vengar a mí si me llegan a dar piso ey Sebastián confío en usted brother para que activa todos esos gatilleros para si me llegan a hacer algo me entiendes me llega a pasar algo papi yo confío en que llegan a ET y armar un igual medallo usted yo sé que yo tengo yo sé que yo tengo mi clan me entiendes Sebastián es uno de los que papi saldría saldría armar el mierda confío Sebas papi esa ET si no es para eso entonces para que esa mierda es para salir a asustar y cuando no es asustar para venganza claro porque es que yo no le doy nada a nadie me dan piso y eso es venganza toca actuar que hija de puto brother que hija de puto o sea recuerdan los viejos tiempos Vanessa Castellanos 12 Vanessa Castellanos 12 no carga Vanessa Castellanos 12 no me sigue no aplica Nicol Las Parra ese perfil de ese pan hay nada de té duro duro me gustó me gustó Nicolás Parra bof estoy viendo un perfil que me gusta papi estoy viendo un perfil que me gusta déjame yo analizo las fotos sabes que tienes estilo bro pero siento que tienes una inseguridad y es tu cara no te lo digo mal tienes chimba de cabeza y chimba de mandíbula pero es que bueno de pronto el perfil lo quiere usar como para mostrar más su flow y no quiere mostrar su cara también puede ser pero tiene estilo el pana tiene ese estilo bro no que chimba mostrar la carita también ¿entendés? Susana Duque 19 Susana Duque 19 Susana Duque 19 me parece conocido ese nombre pero porque me mandan perfiles de gente que de teen no sean niños pues Susana Barra Baja Villa otra Susana confío que esta Susana sí nada voy a empezar a bañar a bañar a bañar a bañar a bañar a ver Tatiana Vázquez 29 Tatiana Vázquez 29 no pero estos están mandando ahí pues maduren hijos de perra ya que los tengo liberados bueno esta sí esta sí porque esta tiene el mismo nombre literalmente aquí en Twitch digo en Kik Mariana Miami hey no les digo weón que a lo bien yo tengo muchos seguidores allá en Miami parce yo estoy pegado allá yo en Miami estoy pegado bebé que hijo de p***a cambio felicidades felicidades parce bof perro que hijo de p***a cambio esto es lo que hace un buen ejercicio que cambio el de esta mujer la rompiste la rompiste pero es que me seguís claro porque si no se ofendiría por los chistes que yo tiro pero ya sabe que se puede que hijo de p***a cambio de verdad mira como que como que ayuda creo que trabaja en eso ayudando a hacer ejercicio todo duro durísimo ok ok paquito paquín se llama este paquito paquín maría bebé perro yo estoy pegado allá bro yo estoy pegado en los juniors 6 eso que brother o sea ahora vos te estás dando cuenta de esa toma ¿no? yo creo que te estás dando cuenta yo creo que es que no hay que ser inteligente para hacer cuenta o a menos de que tu cuerpo esté desproporcional exagerado o compraste unos pantalones muy largos no entiendo papi ¿qué es eso? maría la sacaste del estadio con esta pues brother qué jorna que ya toma mi bro mucho cuidado papi que con esto eso le puede dañar la vida en un futuro maría este es el vlog que usted tiene que utilizar porque esos cambios están drásticos va que no tiene el cuerpo desproporcional no más fotos así ok eso para todos fotos así en el espejo no papi esas fotos así en el espejo no van huevón esas fotos así en el espejo no van estamos pronto para tomadas y guardar a uno pero para subirlo no papi eso no va bro mucho cuidado con esas fotos así perro uy cucho que susto me metí cuando yo vi esa foto Laura Bravo cuenta privada de Cali se ve que es hermosa pero lastima lastimosamente cuenta privada no no pasa el filtro no pueden tener cuenta privada Manuela Medellín Colombia creo que la va a seguir creo que la va a seguir creo que estoy muy feliz en este momento porque la voy a invitar a salir y quiero que sea mi mujer déjame yo la analizo no la vayan a escribir las niñas que vamos al gym tenemos dos personalidades uy se parece mucho a una vieja que yo conocí hace mucho tiempo muchísimo me acaba de hacer un flashback tengo que ir a un lugar así bueno hace mucho no voy a un lugar así yo analizo las historias a juega ni el recto parza esta vida tiene un gigante Dios mío mucho cuidado con el culo de pronto se te sale de control de pronto sin dependencia de tu cuerpo te imaginas que quiera estar más en ese cuerpo hueón y se vaya seguir Dios mío ojalá salga culada parce Dios quiera y me ayude con eso a ver